Buenos días, vamos a comenzar con el webinar. Primero me presento, mi nombre es Guillermo Skrille, yo trabajo en el área de Testing, de Genesub Consulting, y bueno, el día de hoy vamos a estar viendo el tema de Mobile Testing por GeneXus. Lo que voy a hacer es, para que mejore el audio, deshabilitar el video por ahora, la dinámica va a ser primero la presentación y luego vuelvo para que me vean todas las preguntas que tengan. Así que bueno, comenzamos. Bueno, primero les quería contar cuál es el motivo por el cual empezamos a pensar en esto de Mobile Testing para aplicaciones GeneXus, y el primer motivo es que hoy en día tenemos la transformación digital de muchas industrias, lo vemos, digamos, de forma global esto, que empiezan a aparecer apps para todo tipo de negocios, para todo tipo de actividades, y en base a estudios que se han realizado, sabemos que la tolerancia a fallos de los usuarios, o sea, tolera mucho menos los fallos los usuarios que utilizan hoy en día las apps, las aplicaciones móviles. Entonces, esto es un fenómeno que nosotros lo vemos directamente relacionado para lo que son aplicaciones públicas en algunos de los reviews, por ejemplo, en los principales stores, tanto el de Google Play o el App Store, donde los usuarios allí, si no les funciona, como pueden ver aquí, que en algunos casos a algún dispositivo no les funciona, se empiezan a quejar y obviamente desinstalan la aplicación y empiezan a utilizar otra, o, bueno, nos generan justamente de estos malos reviews. Incluso cuando son aplicaciones internas tenemos este problema, tal vez si pensamos en aplicaciones empresariales, donde lo usa la gente dentro de mi empresa, también vemos ahí problemas de adopción de las aplicaciones, porque si no le funciona, obviamente no lo van a poder utilizar, o le funciona, pero no le funciona rápido, no es seguro, etc. Entonces, en base a esto que nosotros lo que empezamos a hacer es testing para las aplicaciones GeneXus y lo primero que encontramos y dijimos es, bueno, la solución para esto es probar las aplicaciones positivas reales. Eso parecía muy claro, ya habíamos tenido experiencias pasadas probando en emuladores, en simuladores, y, bueno, encontrábamos errores, encontrábamos defectos, pero a veces esos defectos luego no los podíamos reproducir en dispositivos reales y también encontramos defectos en dispositivos reales que no nos sucedían en emuladores o simuladores. Entonces, la solución era clara, pero tenemos ahí, empezamos a ver, digamos, distintos desafíos. El primer desafío es que una vez que dijimos, bueno, empecemos a probar, teníamos muchos dispositivos distintos con muchas versiones de sistemas operativos. Podemos ahí decir que todo lo que es la familia de Apple es más reducido, pero si nos ponemos a pensarlo igual, tenemos distintas versiones de iPhone que pueden tener distintas versiones de sistemas operativos corriendo. Si vamos a tabletas, también hay distintas versiones. Y esto es aún más, digamos, más fragmentado en el ecosistema Android. Entonces, ese fue un primer desafío que nos enfrentamos. El segundo es que si queríamos empezar a tener esos dispositivos para probar, bueno, los dispositivos sabemos que son caros algunos de ellos, a su vez no podíamos conseguir rápidamente la última versión del iPhone al segundo día que salió, y se vuelven obsoletos rápidamente. Los dispositivos año a año salen nuevas versiones, entonces ya tenemos que adquirir uno nuevo para hacer las pruebas. El otro punto de esto es que el probar entonces en toda esta variedad de dispositivos nos puede llevar mucho tiempo y un punto que no es menor, que necesitamos también tener conocimiento específico de testing en estos dispositivos móviles para hacer un testing mobile y poder reproducir también el comportamiento que va a suceder en los dispositivos de los usuarios finales. Así que, en base a todos estos desafíos, es que decidimos lanzar lo que llamamos Mobile Testing for GeneXus. Y primero, para que ustedes entiendan qué es esto y cómo está enfocado, la mejor forma de mostrárselos es con un pequeño video. Así que voy a ponerlo ahora aquí. Y luego les voy a... No se preocupen porque se mencionan muchos conceptos aquí, pero luego yo voy a estar entrando en detalle en cada uno de ellos y les voy a estar explicando. This is Mike. Mike has been working hard developing a great mobile app and now it's working fine in his smartphone. But hang on, he needs to figure out how it works on different devices, platforms, screen sizes, and connections. But is he going to buy all these devices and will he have the time to test and also fix the bugs? Introducing Mobile Testing for GeneXus. You can start your project in just three minutes following the steps of the Project Estimator where you'll get an estimated price and time frame for your testing project. To start your project, we begin with a kickoff meeting to better understand the specifics of your application and to consider your custom needs. Then we develop a test plan with recommended devices to run the tests, a test strategy, the types of tests, and your final price and schedule. Now once you accept the test plan, a professional team of testers will begin designing and running the tests on a selection of real devices provided by Keynote Mobile Cloud. You can have access to the Keynote platform whenever you want to see our progress and to view the results in real time. Let us improve your app. Start now with our Project Estimator and leave the testing to us. Bueno, aquí pudieron ver un breve resumen de cómo está enfocado esta plataforma que estamos lanzando de Mobile Testing y yo voy a estar entrando en detalle en los tres pilares fundamentales de la plataforma que uno de ellos son las herramientas, luego les voy a hablar del know-how que hay detrás de esto y que es necesario para hacer testing mobile y luego les voy a estar contando eso, digamos, cómo se complementa con la parte de servicios. Lo primero, en la parte de herramientas, en el video se menciona una de las herramientas que es Keynote. Keynote es uno de los principales jugadores que existe en el mercado de dispositivos para realizar testing sobre dispositivos reales. Existen también otras plataformas similares a esta, pero bueno, nosotros hicimos una evaluación de las mismas y llegamos a que esta nos parecía la más adecuada y de acuerdo a las pruebas que hicimos encontramos muy buena recepción por parte de su equipo también y mucho interés en lo que son las aplicaciones GeneXus. Así que dentro de esta plataforma existen tres grandes puntos que es la nube de dispositivos, luego que ahora se las voy a mostrar, luego la parte de todo lo que sería la gestión de las pruebas sobre esa nube y finalmente cómo se gestionan los resultados de las ejecuciones de las pruebas. El primer punto que sería Device Cloud, la nube de dispositivos, Keynote brinda más de 300 dispositivos reales distintos de los cuales podemos tomar el control de ese dispositivo y llevar adelante pruebas. Eso lo podemos hacer tanto a través de una interfaz web o también hay un cliente que funciona tanto para Windows o para Mac donde podemos adquirir esos dispositivos y realizar allí las pruebas y esas pruebas se están ejecutando realmente en dispositivos reales. Eso es un punto importante. Luego, sobre esa plataforma, sobre la herramienta, tenemos control total de los dispositivos. Eso quiere decir que si estamos probando una aplicación que tiene integración con audio, con micrófono, podemos interactuar de esa forma y ver cómo se reproduce el audio, cómo funciona el micrófono. Tenemos control sobre la batería, en el sentido que podemos ver cuál es el nivel de batería. Seleccionar si queremos tener conectado o desconectado el dispositivo cuando hacemos las pruebas y ver el nivel final. Y también soportan todo lo que sería conectividad a nivel de llamadas, SMS. Tienen distintos dispositivos que algunos de ellos están conectados a redes donde se encuentran esos data centers, en los países donde se encuentran esos data centers. Y también conexiones Wi-Fi. Así que podemos hacer pruebas de interrupciones relacionadas a todo lo que son llamados, etc. También podemos rotar la pantalla, o hacer pruebas en distintas orientaciones de pantalla. Y, o sea, todo lo que nos brinda Keynote es como si tuviéramos el dispositivo en la mano. De la misma forma podemos interactuar con el mismo a través de la plataforma. Sobre lo que sería la nube, nosotros podemos administrar nuestros IPA y nuestros APK para tenerlos centralizados allí. Cada vez que tengo uno nuevo lo puedo subir allí. Así sé que mi equipo está trabajando con esa versión del IPA y esa versión del APK. Luego, en particular, para lo que es el IPA, tiene una funcionalidad que ayuda a firmarlo nuevamente, dado que, bueno, el mecanismo que utiliza Apple con firmas de certificados nos requieren que firmemos para dispositivos específicos. Así que ellos nos dan una ayuda allí donde podemos firmarlo nuevamente y que nuestro IPA funcione en los dispositivos de Keynote. También tenemos acceso a lo que serían los logs que brindan los dispositivos. De igual forma que cuando estamos de repente haciendo una prueba o desarrollando y conectamos un dispositivo a nuestro equipo y podemos acceder a los logs, también podemos acceder a estos dispositivos. Tiene soporte para los gestos, los distintos gestos que tenemos en los dispositivos. No solamente, digamos, hacer el click, el touch en un punto, sino también movimientos. Todo eso lo tiene soportado la plataforma. Y luego tiene dos funcionalidades más, que una de ellas es poder compartir dispositivos. Eso quiere decir que si estoy haciendo una prueba y quiero mostrársela al desarrollador, no tengo por qué mostrársela en mi monitor, sino que le puedo enviar un link, él accede al dispositivo y los dos vamos viendo esa prueba y cómo se comporta. Eso es muy bueno para equipos que se encuentran trabajando de forma distribuida. Y finalmente, el punto importante de esto es que hay dispositivos nuevos, se van agregando dispositivos y se van renovando dispositivos todas las semanas. El ejemplo que, por ejemplo, vimos hace un tiempo es cuando salió el iPhone 7. Ya teníamos disponibles al otro día dos iPhones en la plataforma para hacer las pruebas. Aquí, lo que les muestro en esta imagen es la interfaz web que, como pueden ver, del lado izquierdo tienen la lista de los dispositivos donde uno puede ver cuál es la marca, el modelo del dispositivo y también qué versión de sistema operativo tiene. De esa lista, lo que se hace es se selecciona en el dispositivo con el que se va a trabajar, que es lo que vemos en la zona central. Y del lado derecho tenemos distintas herramientas justamente para manipular y para poder trabajar con esas características del dispositivo que les contaba antes. Una interfaz similar podemos acceder también a través de los clientes, ya sea un cliente que podemos instalar para Windows, como les mencionaba, o para Mac. Tiene soporte para esas dos plataformas y también a través de la web si no queremos instalarnos algo local. El segundo punto que ustedes veían en la pirámide dentro de las herramientas es la parte de la herramienta para la gestión de los casos de prueba. Esta herramienta nos permite hacer lo que sería la planificación de nuestras pruebas basadas en el diseño de casos de prueba. Podemos registrar allí a través, podemos crearnos distintos proyectos y podemos crearnos distintas suites de prueba y en cada una de esas suites distintos casos de prueba con sus pasos, con el resultado esperado, incluso indicándole qué necesitamos en el momento de la ejecución como evidencia. Si queremos, por ejemplo, tomar capturas de pantalla o si es requerido que se filme un video de esa interacción para justamente que quede como registro de la ejecución. Y podemos planificar distintos ciclos de prueba donde en cada uno de esos ciclos podemos seleccionar cuáles son los dispositivos en los cuales vamos a ejecutar qué pruebas se van a ejecutar en esos dispositivos. Aquí tengo para que ustedes puedan ver una vista de lo que sería este es el cliente MAC que estoy utilizando en mi equipo y aquí tienen la vista de diseño donde de la misma forma del lado izquierdo pueden ver todo el árbol de casos de prueba que tenemos. Los casos de prueba manejan un esquema están almacenados también en la nube de Keynote y manejan un esquema de check-in y check-out para poder trabajar en equipo y para cada uno de esos casos de prueba como pueden ver en la parte central podemos definir los distintos pasos podemos llegar a hacer grupos de pasos si queremos reutilizarlos después donde indicamos bueno todo lo que sería el detalle de ese paso y el resultado esperado. del lado derecho como pueden ver tienen también una lista de los dispositivos para seleccionar si queremos pruebas específicas en alguno de ellos esta es la vista de diseño esta otra vista que es la de ejecución una vez que nosotros tenemos definidos nuestros casos de prueba vamos a esta vista y nos permite de forma rápida ustedes pueden verlo aquí del lado izquierdo que tenemos la lista de nuestros casos de prueba donde me muestra justamente la información de cada uno de ellos y puedo ir ejecutando y marcando allí si la ejecución es exitosa o si falló y de esa forma también recolectar la información la evidencia que seleccionamos para cada caso de prueba del lado derecho lo que vemos es el dispositivo que se adquirió también Keynote allí nos da una lista de los dispositivos y podemos ordenarlo y decir voy a probar en este dispositivo primero después en este otro y tenemos la misma sección de manipulación de todo lo que es las funciones del dispositivo nosotros aquí interactuamos directamente en la pantalla interactuamos también en los botones físicos que tiene el dispositivo podemos utilizarlos y ejecuta la acción efectivamente en el dispositivo real o sea lo que estamos viendo aquí es una captura del dispositivo real y toda la interfaz es justamente parte de las herramientas que nos brinda Keynote para poder interactuar con el mismo el tercer punto que estaba en la pirámide que le mostraba es la parte de resultados a medida que ejecutamos las pruebas queremos bueno ir conociendo los resultados queremos ir conociendo cuál es el progreso de esas pruebas entonces a través de este portal que es un es un portal web que puede ser accedido por cualquier persona que le demos un usuario para consultarlo podemos ir viendo todos los resultados de los ciclos de pruebas ejecutados con la evidencia allí también podemos observar las capturas de pantalla podemos observar los videos que tomamos aquí les muestro bueno en este caso tenemos para un proyecto y un ciclo de prueba específico una lista de dispositivos que está a la izquierda y en cada uno de esos dispositivos se marca lo que ven en cada una de estas columnas son los casos de prueba entonces para este caso de prueba tenemos marcado en donde ya lo hemos ejecutado cuando está vacío porque aún no se ha ejecutado y si fue exitosa o fallida la prueba y ahí podemos entrar también a lo que sería el view podemos consultar un resultado específico y ver la evidencia que se tomó para esa prueba así que resumiendo que hasta aquí vimos la parte de herramientas resumiendo tenemos toda la parte de dispositivos además de eso queremos planificar y llevar nuestras pruebas de forma ordenada tenemos la gestión de las pruebas y finalmente podemos tener este punto de acceso para mostrar resultados que es una vista que tal vez es más interesante para un gerente de proyecto o un cliente que quiere ver cómo van las pruebas y cómo ha sido el avance el segundo pilar de la plataforma es el pilar relacionado al know-how o sea al conocimiento en mobile testing y la forma que nosotros encontramos para poder llevar el conocimiento que tenemos en GeneXus Consulting en nuestro equipo de testing y que sea aprovechado por la comunidad GeneXus y otras aplicaciones es a través de predefinir algunos casos de prueba que serían algunos tipos de casos de prueba base donde nosotros entendemos que esos casos de prueba pueden servir en el futuro para otros tipos de aplicaciones y por ejemplo los seleccionamos porque han sido casos de prueba que han encontrado un error anteriormente entonces entendemos que puede ser un punto importante a probar en otra aplicación para que no suceda ese error y de esta forma lo que lo que intentamos hacer es tener un testing más productivo o sea no comenzar desde cero a definir las pruebas sino comenzar con un set de casos de prueba base nuestro set está enfocado por un lado en lo que serían y alineado a las aplicaciones GeneXus lo que serían aplicaciones online y aplicaciones offline primero que es una gran categorización que tenemos donde hay algunas pruebas que aplican para lo que es online y otras que aplican para lo que es offline y luego lo que hemos estado trabajando es en la definición de algunos podemos decir algunos patrones de comportamiento de las aplicaciones o algunos componentes que utilizamos en aplicaciones como por ejemplo si tengo que probar una aplicación que tiene dentro de la misma un wizard para alguna funcionalidad bueno generalmente en un wizard tenemos un conjunto base de pruebas que hacemos entonces de esa forma hemos creado este set de pruebas y lo utilizamos cuando empezamos el proyecto y obviamente lo instanciamos con pruebas específicas para esa aplicación el siguiente punto dentro de lo que es el el know-how que hemos adquirido es un punto importante muy importante para nosotros y es la distinción entre lo que sería el el testing mobile y lo que sería un testing funcional hemos visto y y bueno nosotros también cuando empezamos con temas de testing mobile pensábamos que era hacer un testing funcional sobre otra una nueva interfaz o un nuevo canal pero en definitiva es algo es algo distinto porque el testing mobile además de tener que hacer pruebas funcionales eso quiere decir además de probar específicamente todas las funciones que me brinda esa aplicación de probar los flujos que tengo en esa aplicación las opciones de menú los formularios etcétera también tenemos que conocer y saber las características de los dispositivos móviles y hacer pruebas que se empiezan a combinar entre pruebas funcionales y de flujo con otro tipo de pruebas y aquí tengo algunas para mencionarles de los puntos que tengo que tengo aquí tenemos que bueno las pruebas mobile hay que pensarlas para distintos sistemas operativos y dispositivos como les decía anteriormente eso quiere decir que vamos a tener distintos tamaños de pantalla y nuestra aplicación puede llegar a soportar también distintas orientaciones de pantalla entonces vamos a tener que considerarlo también en nuestras pruebas tenemos que tener que tener en cuenta distintos métodos de entrada esto ya es algo distinto a lo que serían aplicaciones cuando utilizamos en un notebook o en un desktop ya que podemos tener métodos de entrada que sean además de un teclado que sea audio que sean sacar una foto y eso es un método de entrada otro punto es la conectividad los dispositivos móviles tienen distintos mecanismos de conectividad ya sea a través de wifi redes 3G LTE entonces también tenemos que considerarlo a la hora de hacer las pruebas y considerar también hacer pruebas para ver qué sucede si esa conectividad se pierde si luego se retoma si hay cambios en el mecanismo de conectividad por ejemplo si estoy en un área donde tengo LTE y luego entro en la oficina y tengo el wifi ese tipo de escenarios luego tenemos lo que es localización que también es algo distinto de los dispositivos porque hoy en día la mayoría de ellos tiene GPS y otros mecanismos también para detectar la ubicación y en base a eso la aplicación toma la información y muchas veces despliega cierta información y de este lado tenemos algunas otras como son las interrupciones cuando decimos interrupciones quiere decir todo lo que sería una vez que estoy usando la aplicación que puedo recibir un llamado o recibir un SMS puedo quedarme sin batería por ejemplo y si me interrupción entonces tenemos que ver qué sucede con nuestra aplicación en esos escenarios una vez que se retoma eso cómo se retoma luego aspectos específicos de lo que es el ciclo de vida de las aplicaciones con esto quiero decir cuando por ejemplo tenemos una aplicación funcionando pero no la cerramos queda en background y la aplicación tal vez sigue haciendo algo o no y luego volvemos a la misma ese tipo de pruebas tenemos que hacerlas para entender cómo queremos que funcione la misma temas de configuración también son importantes cuando nos empezamos a integrar con todo lo que son sensores y todo lo que son características del dispositivo como envío de notificaciones por ejemplo entonces también tenemos que hacer pruebas para ver cómo funciona nuestra aplicación cuando deshabilitan por ejemplo el acceso al GPS cuando me indican que no puede recibir notificación no quiero recibir notificaciones de esta aplicación o si eso engloba todo lo que es configuración luego lo que es lo que está relacionado a la vida de la batería también es es importante porque tenemos y bueno hoy en día también muchos dispositivos cuando una aplicación consume mucha batería nos muestra una alerta de que está consumiendo mucha batería y bueno nos sugiere apagarla no queremos que eso suceda con las aplicaciones que nosotros desarrollamos y finalmente lo que tenemos ahí también es la instalación que tenemos que probar la instalación que funcione en distintas versiones de los sistemas operativos instalación a través de los stores y también el mecanismo que manejamos de actualización cuando le llega una actualización a la aplicación que bueno eso se maneje de forma adecuada y el usuario pueda actualizar continuar utilizando la misma o en algún caso si es una versión menor digamos tenga la posibilidad de actualizarla o no y poder continuar utilizándolo así que resumiendo este punto nosotros lo que decimos es que para hacer testing mobile debemos considerar todo esto si no en realidad lo que estamos haciendo es un testing funcional en dispositivos pero realmente no estamos haciendo un testing mobile porque no estamos considerando todo lo que le puede suceder al usuario cuando está utilizando una aplicación en su dispositivo mobile luego tenemos el tercer pilar de la plataforma este pilar está relacionado a los servicios nosotros hemos estado trabajando haciendo testing para distintas aplicaciones generadas con GeneXus y hemos definido allí un proceso simple para poder llevar adelante el testing este proceso está basado en tres puntos que es primero armar una planificación y entender en qué dispositivos voy a probar entender las características de la aplicación para ver qué tipo de pruebas de esas que les mencionaba anteriormente aplican que tal vez mi aplicación no hace uso de algunas características del dispositivo entonces tal vez no tengo que hacer pruebas específicas para eso y una vez que tenemos y entendemos esa realidad pasamos a lo que es la etapa de diseño donde nos basamos en los casos de prueba que les mencionaba antes que predefinimos y los instanciamos y definimos nuevos casos de prueba específicos para esa aplicación y luego pasamos a una etapa de lo que sería la ejecución de esas pruebas donde ejecutamos distintos ciclos de prueba generalmente en base a lo que encontramos hay correcciones y luego hay que volver a ejecutar así que ese es el proceso básico que llevamos adelante nosotros lo que quería contarles que nos ha funcionado muy bien es que tenemos un equipo de testing específico para esto y que en cada proyecto más allá de que tenemos herramientas estándar caso de prueba estándar tenemos siempre necesidades específicas entonces siempre las consideramos en la etapa de planificación y armamos un plan de pruebas ajustado para ese proyecto bueno así que resumiendo lo que es la plataforma de mobile testing tenemos las herramientas como vimos fuertemente basado en keynote porque tenemos la necesidad de ejecutar en dispositivos reales y tener una gestión de esos dispositivos y de esas pruebas luego en el área de know-how tenemos justamente todo el conocimiento que hemos generado en testing mobile y distintos tipos de pruebas para las aplicaciones móviles y en el área de servicios estamos hablando de un proceso sencillo y un proceso eficiente para llevar adelante las pruebas que acompañan el desarrollo una liberación de la nueva versión por ejemplo habiendo dicho esto quería pasar a contarles cómo pensamos que se puede aplicar esta solución de mobile testing lo hemos pensado en dos líneas primero y bueno por deformación también lo pensamos primero para lo que era un equipo de testers pero en realidad y lo que ustedes vieron en el video también queremos que esto sea una solución para cualquier persona que esté desarrollando una app mobile pueda hacer algo de testing pueda quedarse tranquilo de que puede contar con un equipo de testing y de esa forma salir con una aplicación que tenga mejor calidad que sea más robusta y bueno lo que buscamos justamente al final del camino es que los usuarios la utilicen que queden con la aplicación la descarguen no tengan problemas así que les cuento estos dos modelos el primero es para developers para cualquier equipo de desarrollo ya sea una persona que está trabajando solamente una persona desarrollando una aplicación o un equipo de desarrollo entonces allí nosotros ofrecemos toda la plataforma ofrecemos poder utilizar todas estas herramientas con un equipo propio que lleve un equipo propio de GeneXus Consulting encargado de hacer el testing de las aplicaciones diseñando las pruebas y entregando los resultados y acompañando luego en el ciclo de vida nuevas versiones de esa aplicación así que esto es para los equipos que hoy en día están desarrollando y no cuentan con una contraparte de testing y el segundo modelo que tenemos es pensado para empresas y para equipos de testing que hoy en día tienen el desafío de empezar a probar aplicaciones móviles entonces lo que les decimos a ellos es que empiecen a probar dispositivos reales y lo que les brindamos es todo nuestro conjunto de herramientas o sea todo lo que es keynote para que ellos puedan utilizar los dispositivos para que puedan gestionar allí sus pruebas y de parte de nuestro equipo podemos dar todo lo que es el soporte y el training para llevar adelante esto finalmente lo que les quería comentar es cómo ha sido nuestra experiencia con esta plataforma nosotros en GeneXus Consulting hemos estado trabajando en el desarrollo de distintas apps para las plataformas Android iOS y hemos estado probando con Keynote en esos casos y nos ha resultado muy práctico nos ha resuelto los desafíos que planteábamos inicialmente así que ese es un claro ejemplo de cómo podemos aplicarlo otro caso es para aplicaciones responsive esas aplicaciones bueno ustedes ya saben que no obviamente no se instalan o sea se accede solamente a través de un browser pero se accede de un dispositivo móvil un celular una tableta entonces hemos estado también ejecutando pruebas en distintos exploradores en distintos dispositivos de aplicaciones web responsive que generalmente son aplicaciones tipo de portales o aplicaciones que son externas que accede cualquier persona puede acceder con la URL y finalmente también hemos encontrado valor en esta plataforma y en las herramientas para la reproducción de algunos errores como por ejemplo cuando tal vez un cliente o vemos también en algún review que nos dicen que específicamente en un dispositivo en una determinada marca modelo con tal sistema operativo están teniendo un problema nosotros hasta hace un tiempo en realidad lo que teníamos que hacer era salir a buscar si encontramos alguien que tuviera ese dispositivo que a veces ni siquiera es posible adquirirlo en algún lado porque ya no se vende entonces a partir de eso empezamos a utilizar Keynote para poder reproducir algunos errores que detectaba algún usuario o algún cliente de esa forma corregirlo asegurarnos que está corregido y liberar la versión con ese error así que bueno ya terminando como punto como punto de comienzo para lo que es mobile testing tenemos bueno un sitio que es mobiltestingforgx.com pueden entrar allí que van a ver un poco de esta información está el video que les mostré anteriormente y pueden acceder a lo que es una herramienta para estimar lo que sería un proyecto de testing mobile así que bueno hasta aquí hasta aquí estamos con la parte de la presentación así que ahora voy a voy a cambiar para ver la parte de las preguntas que ustedes tengan para para hacerme ahí lo estoy haciendo voy a poner el en el video y bueno pueden empezar a hacer preguntas gracias Bueno, la primera pregunta, si la entiendo bien, es que cómo va a estar integrado esto con GeneXus. Nosotros en un principio lo pensamos de forma que, o sea, no tiene una integración directa. Lo que estuvimos trabajando es probando a ver que no tengamos problemas utilizando la plataforma con aplicaciones generadas con GeneXus. Eso fue el primer paso que hicimos. Habiendo probado eso, en realidad estamos pensando en algún punto de integración, pero aún no se encuentra integrado de ninguna forma. Bien, Alejandro. Voy a leer la pregunta de Alejandro, que me pregunta si la herramienta funciona con licenciamiento o cómo es. Nosotros lo que estamos haciendo es, ahí depende del, primero depende del modelo. Si estamos pensando en el modelo donde entregamos todo lo que es el, donde GeneXus Consulting se encarga de hacer todo el testing de la aplicación. Entonces, en ese modelo nosotros lo que hacemos es, y tú lo puedes hacer a través de la web, es obtener una primera idea de una estimación. Me dicen que está un poco cortado, así que voy a repetirlo. La pregunta es, ¿cómo funciona el licenciamiento? Les decía que tenemos dos modelos. El primer modelo es, como vieron, para cubrir todo el testing de la aplicación. Nosotros allí lo que hacemos es, a través del sitio web, ustedes pueden consultar cuánto sería una estimación de precio y tiempo para hacer el testing de su aplicación en nuestro, en el sitio web de Mobile Testing y de esa forma se entrega como un proyecto. El otro modelo de licenciamiento pensado para personas que ya están haciendo testing es a través de paquetes de horas que pueden utilizar sobre la plataforma para acceder a los dispositivos reales y también para acceder a la parte de gestión de pruebas y lo que nosotros sugerimos también ahí es que se pueda hacer algún training de manera de comenzar más rápido y empezar a funcionar, que la herramienta empiece a funcionar rápidamente. Luego tenemos una pregunta de Alfredo, que pregunta también sobre el licenciamiento y a ver si hay alguna forma de probar la herramienta. La herramienta, si ustedes quieren verla funcionando, nosotros podemos darles cuentas de prueba para que accedan, para que hagan algunas pruebas. O sea, tenemos la posibilidad de darles lo que serían algunas trials limitadas a algunas horas para que lo empiecen a probar. Luego la pregunta de Daniel, que dice, ¿la instalación de una aplicación a través de un APK, por ejemplo, si es similar a como lo hacemos con un emulador como Genimotion o si tiene que estar publicada en Play Store? La respuesta de esa pregunta es que en el caso del APK es de la misma forma que lo hacemos con Genimotion u otro emulador. Nosotros simplemente subimos el archivo, el archivo .apk, y le decimos que lo instale en el dispositivo. No es necesario que esté publicado en el Play Store para hacer las pruebas. Luego la pregunta de Alejandro, que pregunta si el paquete de horas se obtiene por medio de Artex. Pueden, allí ustedes pueden ir, si quieren, a través de su contacto de Artex y ellos nos derivan en definitiva a nosotros o nos pueden escribir directo a nosotros. Eso no hay problema. Alfredo pregunta, ¿cómo es? Entiendo que está preguntando cómo es en el caso de tener que instalar un IPA para un iPhone o un iPad, si esa es la pregunta, allí hay, bien, allí principalmente podemos, les diría que antes de publicar en el App Store, que es donde queremos hacer las pruebas, en el momento que queremos hacer las pruebas, hay dos mecanismos. Podemos utilizar el mecanismo de TestFlight de la misma forma que ustedes lo pueden hacer con sus dispositivos. Eso sigue siendo válido para el caso de Keynote. Ustedes en los dispositivos de Keynote pueden utilizar TestFlight y instalar su aplicación a partir de allí. O también se puede utilizar el mecanismo de generar el punto IPA y a través, ahí hay alguna restricción de acuerdo a la versión que se está usando para generar la aplicación en iOS, pero en algunos casos podemos firmarla y ya funciona en los dispositivos de Keynote. Y en otro caso tenemos lo que sería el UDID de los dispositivos de Keynote que les podemos pasar y ya firman la aplicación para que funcione en esos dispositivos. Entonces, de esa forma se instala también con el archivo, de la misma forma que lo hacemos con el APK, sin necesidad que esté publicado en el Store. Luego tenemos la pregunta de Fernando, que es ¿cómo se obtienen las licencias Trial para probarlo? La forma de obtenerlo, lo más fácil que utilicen allí, nos envíen un correo a la dirección testing arroba GeneXusConsulting.com y nos envíen, nos digan nombre, apellido, bueno, si quieren para una dirección de correo específica y habilitamos la cuenta de Trial para que lo puedan probar. Los precios que tienen en la estimación de la página web, que preguntan si son en dólares, son en dólares americanos, sí. Después tenemos la pregunta de Héctor Hugo, que pregunté si se compra una licencia por usuario, entiendo que esa es la pregunta. Esto en realidad no es por usuario, sino que lo que sería la plataforma de Keynote es por un paquete de horas. Entonces, el paquete de horas puede ser compartido por todo su equipo. Allí tienen la libertad de darles cuentas a las personas que quieran que utilicen la plataforma. Así que no son licencias nominadas, son licencias abiertas que se consumen de un paquete de horas. Luego preguntan si, cuál es el valor de la licencia, como les mencionaba, son paquetes de horas, entonces eso varía de acuerdo de paquete. Para que tengan una primera aproximación, pueden verlo en la página web y pueden hacer una estimación. Y a través de allí podemos continuar el diálogo y les podemos pasar un precio final para su proyecto. Roberto pregunta si hay documentación o videos tutoriales para hacer el uso de la herramienta. Existe documentación y la primera documentación que tienen para consultar es la que proporciona Keynote cuando estamos utilizando la plataforma. Y ellos tienen algunos videos tutoriales. Nosotros, para comenzar, si es en el caso donde ustedes van a hacer uso de las herramientas, lo que recomendamos ahí es hacer esta instancia de training para que comiencen más rápido a utilizar las herramientas. Perfecto, gracias. Perfecto, bueno. Terminamos entonces. Estaba acá comentando Jaime que vamos a estar enviando el video del webinar para que puedan consultar cualquier cosa. Y allí tienen, bueno, la dirección de correo que yo mismo les voy a estar respondiendo cualquier otra duda que tengan. Bueno, perfecto entonces. Muchas gracias a todos ustedes y que tengan un buen día. Gracias. 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 Gracias.